Hoy se llevó a cabo la segunda clasificación por sprints de esta temporada, la cual fue muy intensa e interesante, ya que solo tenían 18 vueltas los pilotos para arriesgarse y conseguir una buena clasificación. Aquí, desgraciadamente ya sucedió lo que muchos aficionados temían, que la presión llegara a jugar en contra y se causaran accidentes durante los sprints, tal como le sucedió a Pierre Gasly, quien tuvo que largar detrás de los McLaren, específicamente atrás de Daniel Ricciardo. En su desesperación por querer adelantarlo en la primera vuelta, terminó dando un ligero impacto con el que dañó su alerón delantero, y después terminaría impactando contra la barrera de neumáticos. En ese mismo momento, Yuki Tsunoda tuvo otro ligero impacto contra Robert Kubica, quien está corriendo en lugar de Kimi Raikkonen tras dar positivo a la prueba de COVID. Afortunadamente, estos incidentes solo dieron pie a una bandera amarilla. Los coches de Kubica y Tsunoda no sufrieron daños mayores. El cono del monoplaza del japonés fue reemplazado, al igual que los neumáticos para tener seguridad en el coche, y el impacto de Gasly no causó tantos daños, y se espera que su monoplaza quede completamente reparado para la carrera de mañana, en la que arrancará desde el décimo noveno puesto. Cuando se reanudó la carrera y salió el safety car de la pista, la situación estaba muy distinta como empezó. Hamilton había descendido hasta el quinto puesto, y Checo al décimo. Estábamos en la cuarta vuelta, y el panorama no se veía bueno para ninguno de los dos, ya que había muchos coches seguidos, uno detrás de otro, creando el efecto de carrusel, y aplicar la estrategia del rebufo no sería posible. Entonces, el primer objetivo para Pérez era su excompañero Lance Stroll, quien fue un objetivo difícil, mas no imposible. Ya que en el intento de adelantarlo, Checo tuvo que salir de la pista para evitar un impacto. Sí, lo adelantó, pero como rebasó los límites de la pista, inmediatamente tuvo que volver a cederle el puesto. Fue una vuelta más tarde, precisamente en la misma curva donde consiguió su posición, y el siguiente objetivo era Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, que a pesar de lograr reducir el tiempo, no pudo adelantarlo. Mientras sucedía esto, Lewis Hamilton tenía una dura batalla contra Lando Norris, en la que muchos pensamos que el joven piloto de McLaren terminaría cediendo su puesto a Hamilton. Pero no fue así, Norris se defendió y no permitió que lo alcanzara, tuvimos una buena batalla de británicos. Ya que estamos hablando de McLaren, Daniel Ricciardo nos regaló su mejor actuación en lo que va de esta temporada, consiguiendo el tercer puesto y un punto adicional por su actuación en la clasificación por sprints. Los Ferrari siguen estando a la par, Leclerc consiguió adelantar a Carlos, pero su ritmo no fue suficiente para dar batalla a los coches con motores Mercedes. Este es un tema muy importante, definitivamente los motores Mercedes están siendo ampliamente superiores en el trazado de Monza. Valtteri Bottas fue demasiado rápido y Max Verstappen hizo lo que se pudo, aprovechando la falta de potencia que tuvo Lewis Hamilton para adueñarse del segundo puesto, pero nunca pudo acercarse lo suficiente a Bottas. Muchos factores jugaron a favor del finlandés, el principal es que era el único piloto con aire limpio para correr y su manejo de neumáticos utilizando compuestos medios que le ayudaron a conservar su velocidad sin preocuparse tanto por el desgaste. Es importante saber que a pesar de que Bottas consiguió la pole position y sumó los tres puntos adicionales que marca el reglamento, mañana en la carrera tendrá que largar desde el último puesto, justo detrás de Pierre Gasly, debido al cambio de motor y la penalización que establece el reglamento, justo como le pasó a Sergio Pérez en el Gran Premio pasado. El top 10 de la parrilla de salida oficial contemplando la penalización de Bottas quedó de la siguiente manera, Max Verstappen en el primer sitio, seguido de Daniel Ricciardo con el segundo, Lando Norris largará desde el tercero, mientras que Hamilton lo hará desde el cuarto, Charles Leclerc en el quinto puesto y su compañero Carlos Sainz en el sexto, Antonio Giovinazzi en el séptimo y Checo Pérez arrancará desde el octavo. Lance Stroll ocupará el noveno y Fernando Alonso cerrando el top. Los demás pilotos arrancarán en este orden, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Nicolas Latifi, George Russell, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Robert Kubica, Mick Schumacher, Pierre Gasly y Valtteri Bottas. Solo nos queda esperar a ver una gran carrera el día de mañana, en donde muchos equipos afinarán su estrategia. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Si quieres ser parte del equipo de Darius Motors, te invito a seguirme en redes sociales, están en la descripción de este video. También, suscribiéndote y activando la campanita de este canal, al igual que dejando tu like y compartiendo este video en todas tus redes sociales. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.